Vamos todos a bailar Vamos todos a bailar, vamos todos juntos, bang, bang, bang Cada noche de mi vida, cada uno de tus días Te voy a hacer feliz cuando me olvidas Vamos todos a bailar, esa noche es especial Tengo ganas de saltar y divertirme No te hagas problemas por lo que dicen Todos a reír, todos a bailar Vamos todos a bailar, vamos todos juntos, bang, bang, bang Cada noche de mi vida, cada uno de tus días Te voy a hacer feliz cuando me olvidas Vamos todos a bailar Vamos todos a bailar Vamos todos a bailar A bailar A bailar A bailar A bailar A bailar A tus horas de la noche no quieres dormir A tus horas de la noche no quieres dormir Caminar, batallar, reír y llorar A las horas de la noche no quieres dormir Como las ovejas canto una canción Y con tu visión ya quiero que te duermas hoy A tus horas de la noche no quieres dormir A tus horas de la noche no quieres dormir Caminar, batallar, reír y llorar A las horas de la noche no quieres dormir Como las ovejas canto una canción Y con tu historia quiero que te duermas hoy ¡Vamos! 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 Cuando descubras Una mañana Que eres tan frágil Como una planta No seguirás pensando igual No, no, no Lo seguirás Cuando te mires Busca la cara Y te des cuenta Que nada cambia Aprenderás a ser un hombre fiel A lo que piensas de verdad A lo que piensas de verdad Cuando descubras Cuando descubras Que lo que buscas Estás en tu esencia Está en tu esencia Y no en tu ciencia Que nadie puede Que nadie puede Robarte tu forma de ser Y de hablar Y de hablar Y de hablar Cuando me mires Te va a hacer vibrar Te va a hacer vibrar Porque es tu blues Porque es tu blues Porque es mi blues Porque es mi blues Que nadie puede Que nadie puede Campos de luz, nubes decorar el cielo Alfombras verdes que delimitan la línea del suelo Es que todo está en mi mente Aves que vuelan al sol y desaparecen Pero al lado está la gran ciudad Corrompida y llena de maldad Toda la gente piensa igual Porque necesitan trabajar A su familia a alimentar Se pasan a la fiesta, compartir Y darse un minuto para disfrutar Vivo en un país de libertad Donde se respeta que no piensa igual Donde todos damos lo mejor de sí Donde los ancianos pueden disfrutar Porque ya no piensan en partir Todo está muy bien ahí ¿A dónde está? Porque ya no piensan en partir Todo está muy bien ahí Y adoro besar Campos de luz Al sur, al sur de la ciudad Al sur, al sur, al sur de la ciudad En tu mente están estos campos de luz Al sur, al sur, al sur, al sur de la ciudad Al sur, al sur, al sur, al sur de la ciudad Al sur, al sur, al sur de la ciudad Al sur, al sur, al sur, al sur, al sur de la ciudad Hoy nací de nuevo Las mañanas que quedaron atrás y el viento Siento que enseñó un motor en el corazón Las mañanas que pagaban mi ser trajeón Si el tiempo tiene la razón Si el tiempo tiene la razón No lo sé, yo sé que hoy nací de nuevo Las mañanas que quedaron atrás y el viento Siento que enseñó un motor en el corazón Los fantasmas que faltaban mi ser trajeón Si el tiempo tiene la razón Si el tiempo tiene la razón No lo sé No lo sé, yo sé que hoy nací de nuevo Hoy nací de nuevo Las mañanas que quedaron atrás y el viento Siento que enseñó un motor en el corazón Las murallas que quedaron atrás y el viento Las murallas que opacaban y se cayeron Se fueron Hoy nací, hoy nací de nuevo 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 Hoy nací, hoy nací, hoy nací de nuevo Se despierta la mañana y toma su compañera Se desliza por el magro como si fuera una seda La melodía la lleva y lo remita a la estación Donde comenzó la historia de Luzman de esa era Desde chico toca rock and roll Y solo quiere jugar con su guitarra y hacerlo en su mano con base en su alma Luzman Luzman Hombre de blues Baladiza del destino Quiere tocar su guitarra hasta que el sol salga en el camino Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!